A partir de este lunes 4 de enero, la población de la Piedad Michoacán podrá realizar su pago de impuesto predial en los diferentes puntos de la ciudad que serán habilitados y que funcionarán como cajas recaudadoras en un horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Más de 57 mil registros que se tienen en la actualidad deberán acudir a realizar su respectivo pago. Las cajas receptoras estarán habilitadas a un costado de la central de autobuses, en las instalaciones del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en las cajas del portal de presidencia y en el módulo del mercado Francisco J. Mújica. En las oficinas ubicadas a un lado de la central camionera, los contribuyentes que así lo deseen podrán hacer el pago con tarjeta de crédito o de débito, ya que solo ahí cuentan con la terminal para poder ofrecer el servicio. Se informó que la tasa a aplicarse durante el tiempo de recepción será la misma establecida durante el año anterior, ya que no existió incremento alguno en este rubro debido al rechazo que los integrantes del ayuntamiento piedadense hicieron en el mes de noviembre de la pasada anualidad. Las contribuciones que los ciudadanos hacen en este sector se traduce en poder tener capital de aportación en diferentes programas estatales y federales de desarrollo social y en materia de infraestructura. Por medio de esta captación de recursos que realiza el gobierno de la piedad, se puede ofrecer becas a niños y jóvenes de todos los niveles académicos del municipio, obras públicas para tener mejores espacios deportivos y de esparcimiento a favor de la ciudadanía, así como apoyos directos a los adultos mayores.